¡Hey! Hola que tal amigos de Youtube, yo soy este amigo Mike Pogwe y bueno como están viendo estamos en el Monster League es un juego de carros, un juego de carreras pero al puro estilo del Mario Kart ya saben estos clásicos juegos que son con trampas, con mapas difíciles, con agujeros en los mapas donde puedes agarrar ciertos objetos para aventar o para tumbar al de adelante es el clásico juego de carreras pero Monster League es con el estilo de Halloweenesco más o menos con estas épocas, de hecho el juego salió como Halloween o días antes de Halloween pero bueno hasta ahorita tenemos la oportunidad de probar este juego Monster League que está en Steam y creo que también es multiplataforma creo que también está en Xbox y en Playstation si no mal recuerdo los links los van a tener en la descripción del juego por si quieren checar más sobre este juego así que vamos a verlo, tiene juego online como ven arriba, tiene juego online tiene control completo con el control, con el mando pueden usar el mando completamente configurado sin ningún problema ahorita yo estoy utilizando el teclado y vamos a jugar esas carreritas con teclado ¿por qué? porque se va a hacer un poquito más sencillo que estar ahí conectando y quitando controles etcétera, 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 porque yo tengo el control de Playstation recuerden, el de Xbox pues se configura rápidamente solo pero el de Play pues hay que simularlo y que esto y que el otro y cambiar los botones y la chingada es mucho rollo, así que vamos a jugarlo con tecladito vean, hay diferentes modos de juego, está en la carrera normal hay un juego que se llama Ball que es más o menos como Rocket League pero con los carritos estos, hay un juego de Hockey hay un juego de Barred Ground que vas perdiendo el último que queda con menos puntos va perdiendo Golden Egg que no tengo la menor idea y Capture the Frog que es como capturar la bandera pero que se llama Capture the Frog como capturar la rana, algo así tiene diferentes tipos de juegos se puede jugar online, puedes jugar cooperativo con alguien más en tu misma computadora o puedes jugar local contra la CPU es lo que vamos a jugar ahorita vamos a echar una carrerita hay dos mapitos por lo pronto que está el Vampire Castle y el Mummy Pyramid bots, claro que sí, vamos a jugar tres vueltecitas Mummy Pyramid eso se ve más complicado, no vamos a poner uno más sencillito nada más hay dos mapas por ahorita el juego se está actualizando de vez en cuando y le meten cosillas, le arreglan bugs esperamos que metan más mapas, no creo que solo sean dos mapas what the fuck puedes escoger al William, al Vlad, a Jack, a Frank, a Aby, a Cleo o el Mike Mike, 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 Mike vamos a agarrar al Frank, el Frank me gusta, soy chido también pueden jugar cuatro, pueden jugar incluso cuatro personas en la misma computadora conectando cuatro diferentes mandos obviamente o puedes jugar online con tus amigos también o sea, escoger al Franky este puedes customizar tu color en el mapita obviamente en el mapita acá de la carrera pues ya vas a ver que tú eres el rojo, ¿no? vamos a darle ready ahí está el control total el mouse y el tecladito, ¿no? no me acuerdo con cuál aceleraba, men pero vámonos vámonos, vámonos, vámonos bueno, es el puro estilo de aquellos clásicos juegos ¿se acuerdan de...? de we oh del... incluso el de Crash había uno de Crash había uno que se llamaba Motorratones mucho más viejo todavía muchísimo más viejo oh shit tal vez los de la super vieja escuela o el super Nintendo se han de cargar al Motorratones es el juego que me gustaba, me hechizo creo que no tiene nada que ver con este tipo de juegos pero no sé, se me vino a la mente vamos así podemos ganar bullshit tienen calaveritas no sé cómo aventarlas o para atrás, ¿verdad? también me veo de alguna manera pero no tengo idea de cómo agarra un turbito vamos a soldarlas, ¿no? una vez una vez las aventamos digo, esto es de... ah, qué puto debe ser mucho más chido jugarlo con tus compas, ¿no? debe ser súper divertido jugarlo con tu familia es bueno, aventarlo que lo vayan a un día arriba o jugarlo con tu familia y se ponen los retos bastante buenos si nunca han jugado a Mario Kart así competitivo con su familia con sus camaradas yo les recomiendo totalmente de repente se pone súper tenso el asunto de que todos... nada, no sé es que trampa o atafal no, 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 no esto se pega si no máquina tira no, 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 no No sé para qué sirva No, thank you Casi me aplasta ahí Nos dejó un recuerdito a la mala entrada Parece que agarramos ya ventajita Y no, no se alcancé a agarrar Parece que agarramos buena ventaja Ay, güey, yo mismo tumbé El de esta madre Típico que yo mismo lo tumbo, ¿no? Así que Quiero probar las diferentes cosas, güey Por eso voy a aventarlo, güey A ver qué más da, ¿no? Los cuadros estos, las cajas O la nieve Dale, man Aquí le dejamos otro recuerdito Es que agarramos ventajita Aquí otro recuerdito Sí, agarramos un poquito de ventaja Vamos a aventar esto Creo que ya probamos todas, ¿no? Bueno, bastante, bastante divertido Inténtenlo, inténtenlo Si tienen por ahí en casa En una computadora Inclusive pueden jugar con un emulador Bueno, bastante divertido De repente, sí Ya todos ganchados, ¿no? De que nada Perdiste Y ya te gané No sé qué Es súper, súper divertido Recomendadísimo jugar Este estilo de juego Este tipo de juego No solo a este Monster League Pueden jugar Incluso al Crash Racing O Mario Kart De siempre, ¿no? Fue bastante, bastante divertido Cuando se ponen así como que retos O cuando estás compitiendo Ya contra tus amigos O contra la vida Y en tu familia A su persona competencia Se pone divertido Muy recomendable Ese es un consejo que les doy Porque son amigos My power side Bueno, el juego se ve Gráficamente se ve Bastante, bastante bien Le metieron Galletona En los gráficos Obviamente también Está para Para consolitas Se ayuda bastante Con los grafiquiños Viste que la última vuelta Es hasta De un atreverito ¿No? De Final Lab El juego está como que muy No sé si llamarlo Early Access Que no creo Ya tuve un buen rato Bueno, ya más de una semana Y salió, ¿no? Debería ya de tener Más actualizaciones Un poquito más Más completo Online No sé si haya Gente jugando O si haya mucha gente No lo he probado online Es la primera vez Que lo juego Bueno, segunda La primera vez Para checar los botones Obviamente Para que no sea El típico fail De que Ay, güey ¿Con cuál se acelera? ¿Con cuál esto? ¿Con cuál esto? No hay que probarlo Y vean Con mando Digo, con teclado Se juega muy, muy bien Obviamente Debe ser una mejor Una muy, muy, muy Mejor experiencia Una muy buena experiencia Con el controlito Sin batalla Pero Ah, cabrón ¿Por qué me fui para allá? ¿Qué tal? Hay un poder también Que es como un monito De vudú Que te cambia los controles Si el detrás de mí Me lo envía Te cambia los controles Y giras para la derecha Y se va el monito Para la izquierda No me ha tocado De hecho No sé por qué No me ha tocado Tal vez fue eso No, por eso me fui para un lado Vámonos Turbo Turbo Un recordito Por aquí Ah, le estoy a la ventaja Que le saco ya Bastante Apenas una 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 ¿Cómo se llama? En comparación azul ¿No? La que tú me es primero Ah ¿Se acuerdan? En ese comparacióncito Online debe ser mucho mejor Con tus camaradas Obviamente La gente que los está jugando Pero bueno Esa es una buena opción Una buena opción Si te gusta este tipo de juegos Si te gusta Echar este tipo de juegos Con tus amigos Si te gusta jugar online En este tipo de juegos O Te gusta hacer contenido Este Videos Pero acerca Como este tipo de juegos Divertidos Que se puede jugar online Que se puede jugar con tus amigos Y competir Hacer algunos retos Pues es una buena opción Ya decide tú Decide tú Si te gusta o no El link lo tienen en la descripción El link del juego No olviden seguirme en Twitter Arroba Mindpower En el Twitter Síganme Que ya que hacemos 500 En el Twitter Va a haber por ahí Este Algunos premiesillos Hay que llegar primero a 500 Y Síganme En todas las redes sociales Están en la descripción Nos vemos Espero que os hayan divertido Espero que les haya gustado El videito Es un videito Bastante corto Les voy a subir otro video También Este Con la otra pista La otra Vamos a probar la otra pistilla A ver que show Pero ese va a ser un video Diferente Un video En otra ocasión Otro día Tal vez mañana Y ya lo tengan Y espero que se hayan divertido Dejen su like Compártelo con mis amigos Suscríbanse al canal Es gratis Ya que así llegamos a los 15 Miren quien dijera Que un día llegaríamos a ver Tanto Y nos vemos En un próximo video Recuerden que Hacemos streams Todos los días En twitch.tv Diablan my power Tienen en la descripción El video Y nos vemos Hasta la próxima In Yo